La imagen de quien adora el dolor es siempre escandalosa al presentarse en los medios masivos y parece ir siempre de la mano de una compleja indumentaria, máscaras, rostros pulidos, lujo y mucha idiotez. Látex acompañado de cuero negro, luces rojas, velas derretidas, cadenas y cerrojos, alta producción y la presentación de un espacio ajeno al mundo formal, distante de lo cotidiano, el cuarto de juegos, un lugar más privado que la privacidad misma y aún así compartido. ¿Pero por qué habrías de amar la cicatriz o amar el hecho de generar una cicatriz? Tal vez la forma de describir con más simpleza a los amantes de hacer brotar las cicatrices sería el gran afán que tienen por el control. Clima, terremotos, tantos escenarios que nos dejan de rodillas y obligados a pasar por un veloz duelo hacia la aceptación. De modo que en esta realidad se puede comprender la obsesión por querer controlar, es una fantasía caprichosa, pero se comprende. Por otro lado, la persona que va a recibir sobre su piel el trauma del otro, ¿por qué lo disfruta? Tal vez se trata de causas fisiológicas, electricidad sobre la piel, sensaciones, el efecto de un placer inmediato. De modo que tal vez dicho placer provenga del alivio que viene luego de que el impacto inicial se va atenuando. De forma similar a como durante la juventud podíamos maltratar nuestro cuerpo aguantando las ganas de ir al baño, proceso molesto el de entrecruzar las piernas, pero gran alivio luego de que usáramos el retrete. Dicho alivio resultaba significativo, sin embargo dudo que solo placer resulta la fuente del gusto por ser maltratado. Para pensadores como Freud que ligan de forma inalterable las preocupaciones e incomodidades del ser humano con el dolor y el fin de la vida, el gusto por pasarla mal se podría traducir en otra de las presentaciones del afán autodestructivo que tiene el ser humano oculto en su subconsciente. Deseo inmanente, ya que estar vivo es mantenerse interesado de forma constante en un mundo de estímulos que solo tendrá su fin cuando el cerebro se apague. Aclarando el asunto, estar vivo es estar estresado. Y aquí estamos hablando en concreto del sistema nervioso. No tanto de eso que llamamos estrés en el día a día, que se sufre al estar en algún tipo de transporte público a reventar. No, es otro tipo de estrés, aunque sí se relaciona con el que acabo de mencionar. Dosenberg, un psicoanalista, profundiza más en el tema, aclarando que ese gusto por lo incómodo proviene de origen, en como ya lo mencioné, el sistema nervioso en su sentido orgánico. La forma más simple de resumirlo es que un poco de estímulo puede ser placentero y un exceso displacentero. ¿Quién va definiendo la cantidad y el aguante de dichos estímulos? Pues bueno, eso va a depender de cada cerebro. Lo que no se modifica en este proceso es el narcisismo, deseo egoísta de tomar a otro para hacerle jugar un papel. Rostro que se oculta, cara definitiva de nuestros deseos, que yace con un velo en su interior. Oculto, oculto y más oculto, persona egoísta que tendrá que pasar de los cuarenta para dejar de creer que las puede todas, ya que tarde o temprano la tensión de estar en constante movimiento va generando inconvenientes en el cuerpo, haciendo que se presente la incapacidad de poder lidiar con el estrés con el cual era antes siempre tan fácil convivir. Los sabios de la antigua Grecia nos alertaron, mientras que el sol emita rayos de luz, Dios envía rayos de tiniebla. Será por eso que nos quedamos a oscuras, preferimos lo incompleto, lo corrupto, la mentira, lo estresante y lo que genera dolor porque así ya venimos de fábrica. Tal vez así sea, ya que eso era el discurso central que el arquitecto iba manejando. Este personaje es un personaje fundamental de Matrix Reloaded de Regia Apariencia, en donde se parece ubicar a los occidentales en un papel obsesionado con la conquista y el control. Un control que siempre es una ilusión. Este personaje sostiene que las máquinas quisieron brindar a su ganado humano una realidad falsa perfecta, sin dolencias, problemas o enfermedades. Pero el cuerpo rechazaba el orden utópico. Y esto no me sorprende demasiado la verdad, porque cuando todos tienen todo y todo se encuentra bien de forma eterna, entonces cómo pasas a estar anhelando, a desear, sin esa vitalidad para que existas, cómo se puede vivir. Es decir, sin necesidades, sin algo que nos falte por dentro, ¿qué te podría motivar para hacer algo siquiera? Deseamos el deseo del otro, según Lacan. ¿Y si nadie desea nada? ¿Y el deseo, qué es, sino aquello que está ausente? Pero cuando todo se encuentra presente, cuando todo está a la mano y frente a ti, ¿cómo se puede desear? Esa pregunta no la responde el arquitecto y he ahí la falla de ese diseño. No podemos parar de querer buscar el sentido. Eso es algo que incluso desde la traición se percibe con claridad. Cipher, en el anterior filme de la saga de Matrix, quiere del mundo falso lo mismo que obtiene del mundo real, pero en una cantidad desbordada y con presentación lujosa. Quedó cautivado por esa sensación que deja el placer inmediato, aquel placer que solo la Matrix brinda de la forma en la que él quiere recibirla. Mientras, al mismo tiempo, reclama un castigo instantáneo por parte de los cielos. Bastante mazoca el muchacho. Pero bueno, así venimos por diseño. Aunque igual se podría pensar que su desilusión, su deseo infantil de regresar al resguardo caído de la Matrix, le hace realmente víctima de su propia moral, razón por la cual pide no recordar nada como una condición para que su traición se vea completada. ¿Por qué un villano habría de querer olvidar? Él sabe que no van a existir consecuencias para su propia moral, se engaña y lo único que busca es ser castigado por el destino. Le reclama a Morpheus, le reclama a sus viejos amigos, a su lucha, a todo lo que le tocó vivir y sufrir fuera de la Matrix. Él reclama y llora, porque solamente quiere generar el tiempo necesario para que el destino lo fulmine fuera de escena. ¡Claro que sea o no, ¡Este pedazo de mierda! ¡Aún va a燃er! Como si se tratara de Zeus atacando. Dejemos de ser imprudentes, no le piden nunca a un dios que los fulmine con un rayo, porque se puede cumplir. Al parecer, lo único que se puede ir observando es que en esta vida no mucho se aferra a vivir. Así como el hecho de que una vida sin ausencia ni fallas parece que no merece la pena ser llamado vida. Batman el ruso lo deja en claro. Al resistirse al Superman comunista, en el especial Hijo Rojo o Red Sun. En las calles de Moscú se revela un mensaje particular. Luchemos por nuestro derecho a vivir en el infierno. Derecho imposibilitado en el mundo absolutamente perfecto creado por Superman. Un mundo en donde, sin embargo, al hombre de acero le cuesta entender al hombre real. Que dicha perfección no embona del todo con nuestro estresado ser. Obsesionado constantemente con dejar de funcionar. Todo eso según algunas ramas del psicoanálisis. Así que por favor no se obsesionen. Recuerden que aquí venimos a divagar. En esta versión alterna de la misma historia que siempre acompaña a Superman se nos muestra un mundo rígido y empírico. El gran hermano estalinista al que tanto termina Orwell pero gobernado por un rey noble por el único hombre que está más allá de todos los hombres. Superman no se corrompe pero su mundo de gris eficiencia parece cercenar parte de la experiencia humana. la esconde y reduce al ser humano de una forma en la que ningún otro estado lo ha logrado antes. Libertad, ruina, lucha y decisión son necesarias para ser un sujeto real y Batman lo entiende bien. Sin duda algo viene roto en nuestro ser desde su composición biológica pero eso no justifica la presencia de los horrores en nuestro mundo el día a día. Estamos torcidos y sacamos placer de lo implacentero y sin embargo contamos con la capacidad de hacer uso de la razón aunque la perversión exista se puede corregir y cambiar situaciones injustas o maltrechas en nuestra sociedad cuando se actúa en conjunto en los raros y muy variados momentos en donde eso sucede. Sin embargo el tipo de mundo que se puede formar no tiene por qué acercarse a la utopía perfecta y hasta donde sabemos tal vez ni siquiera eso sea del todo recomendable. Usa el látigo si todo ha sido acordado como es debido. De forma urgente ve por la pluma y escribe todo tipo de fantasías las cuales eso sí te pido que sepas bien en donde compartir y eso lo digo porque incluso algunas se verían mejor envueltas por el fuego azul de nuestro horno. No es necesario compartir todo en especial nuestro lado más perverso tesoro oscuro regalo de la luna bosque de sombras en el cual podemos ocultarnos para beber agua del lago reposar y disfrutar de los secretos que se guardan en nuestra alma oscura. No todo debe tratar del cuerpo podemos fustigarnos con nuestra pura moral pienso en el personaje de Blade fiel guardián creado por quien oprimió al ser que más quiso. La princesa Rani astuto personaje traidor que se mueve entre sombras y se expresa entre acertijos ambos pertenecientes al juego de Elden Ring. Pero bueno todo lo que trata de Rani no interesa de momento porque en quien hay que enfocarse es en su fiel perro. Leite el más leal de los traidores abandona su deber original que le brindó la voluntad exterior junto con su misma existencia todo para apoyar el deseo de Rani pero ante la presencia de dos voluntades quien puede ganar el sueño de tu creador contra el propio. Prefiere fustigarse pierde la razón ataca con locura porque te quiere y aprecia tu presencia y la única forma de reconocerte es destruirte. de otra forma como puede dejar en claro que él existe o tan solo se trata esto de un brote psicótico quien lo sabe al final el deleite por el sufrir tal vez no sea tan raro acontece en las sombras así que no es fácil reconocerlo y no es poco común como a nuestra mentalidad moralista le gustaría hacernos creer tal vez alguno de ustedes llegue a vivirlo o sufrirlo así que solo puedo decir lo siguiente por favor siempre con cuidado siempre de mutuo acuerdo y tomando en cuenta que el mundo de las fantasías siempre será imposible de transmitir a la realidad algo va a faltar una ausencia se mantendrá así es esto de querer llevar los sueños a la práctica nunca podemos ganar pero se puede disfrutar y en nuestro caso hasta con cicatrices o gracias a ellas es posible alcanzar el paraíso o o Gracias por ver el video.